hola hola qué tal y bienvenidos al canal yo soy jose bow y esto es el taller de los vídeos hoy veremos los siete pasos necesarios para poder emprender y hacer tu propio blog de vídeo o sea un blog pero escrito con v vale un blog de vídeo que es mismamente este canal de youtube que estás viendo aquí así que te voy a explicar cómo hacerlo en siete sencillos pasos el primer paso es elegir el tema del cual tú vas a querer hablar entonces no tiene que ser un tema que tú busques aquí ahora en las tendencias y digas ah pues mira ahora parece ser que está de moda las carreras de caracoles a la pata coja parece que todo el mundo está haciendo rico con eso voy a hablar yo también de eso pues no porque tiene que ser un tema del que tú conozcas puede ser belleza cocina salir a hacer senderismo jugar a las canicas tiene que ser cualquier tema donde tú realmente domines y puedas hablar de él con pasión si te limitas a pensar voy a crear un canal profesional en base a un tema que gane dinero para forrarme con esto pues bueno ya vas mal de acuerdo o sea que primero es centrarse cuál es tu habilidad que es lo que de verdad sabes hacer bien y sabes comunicar y sabes que cuando hables de ello vas a poder expresarte al máximo y decir oye yo esto hablo de ello porque lo domino no una cosa que tú cojas con el hecho de decir venga voy a ganar dinero no así no vale primer paso fijarse un objetivo un tema del blog el que vosotros queráis a continuación vendría pues el segundo paso que sería pues planificar tu contenido planificar tu contenido es muy fácil se trata de hacer un guión y un guión no necesitáis nada más que un papel y un boli de toda la vida lo podéis escribir si queréis en el word donde sea pero si tenéis esto ya tenéis la base y no hace falta nada más no hace falta que aprendáis a usar un procesador de textos y os compliquéis con nada papel y boli vale por ejemplo aquí está el guión de mi próximo vídeo y son ocho líneas justas y peladas pero bueno es un guión luego ya lo desarrollaría más y cada paso desarrollado paso a paso pero inicialmente el esqueleto para tener vuestra planificación vale o sea ya tenéis la planificación sabéis el tema del que vais a hablar y el siguiente tema sería grabar pero claro antes de grabar necesitas un equipo básico este equipo básico que necesitas es como mínimo un micrófono que puede ser pues el tradicional como este que tengo aquí de mesa o uno de solapa hay gente que prefiere los de solapa porque no se ven en pantalla tan grandes como estos pero bueno para gustos los colores y también depende por supuesto del capital que dispongáis por ejemplo este micrófono es un tónor de 80 euros y a lo mejor para empezar uno dice uy es caro aunque bueno realmente es barato un micrófono de verdad vale muchísimo más pero bueno decís 80 euros me sale muy caro para empezar pues oye quiero algo más barato quiero uno de solapilla que a lo mejor por 10 12 o 15 euros lo tengo y empiezo pues si yo os recomiendo que empecéis por el más barato porque porque tú no sabes cómo te vas a salir el blog no sabes si vas a ser capaz de ser constante y seguir grabando y grabando todos los días y si tu inversión pues va a quedar en agua de borrajas o se va a perder entonces vas a necesitar un micrófono porque el micrófono que tengas integrado en la cámara o en el móvil que es el elemento que vas a usar para grabar pues puede que no tenga la suficiente calidad y es muy importante que a la hora de grabar un blog pues por lo menos el sonido sea bueno porque si ya partimos de un mal sonido tiene secos se oye flojito en el fondo pues la gente si no le entra por la oreja ya vamos mal luego por supuesto le tiene que entrar también por los ojos entonces a la hora de grabar algo tan simple como un móvil que bueno que todos lo tenemos más o menos al alcance de la mano a día de hoy y casi todos con cámaras bastante decentes si no queréis un móvil porque decís yo es que quiero algo más caro que me dé más calidad de imagen pues bueno mirar las opciones yo os recomiendo que si es vuestro primer vídeo blog no os vayáis a gastar el dinero en una super cámara porque es lo mismo que os dije con el micrófono puede ser que digáis a los cuatro días esto no lo ve ni el tato me aburrido y tengáis en la mano una cámara que os ha costado cientos o miles de euros y no vale para nada porque se queda comiendo polvo yo por ejemplo la cámara con que grabo estos vídeos es una sony alfa 5000 que compré de segunda mano la compré en wallapop por sólo 120 euros y es una máquina maravillosa que permite grabar en hd vale a 1080 que para lo que yo hago que es poner mi cara aquí en una esquina del vídeo es más que suficiente porque claro tenéis que pensar una cosa vais a comprar una cámara de 4k para grabar y poneros vuestra cara en una esquinita cuando lo que realmente vais a mostrar es el vídeo en pantalla grande de el tema principal que si mostraréis en 4k pero para la cámara para vuestra cara no sé una webcam una cámara partida como está que os he comentado yo de la sony alfa 5000 de segunda mano las encontráis hasta por 100 euros y oye valen la pena entonces ya tenemos un micrófono una cámara que nos hace falta más pues un trípode un trípode es una cosa que es bastante barato podéis buscar un trípode de mesa o un trípode si pretendéis grabarnos en la calle ya de pie o lo que sea un poquito más alto hay trípodes de precios muy muy baratos yo os dejo por cierto varios enlaces de amazon aquí debajo para que los veáis y bueno son el trípode de mesa y el de pie que uso yo y así como el micrófono este que estoy usando la cámara pues como os digo una sony alfa 5000 de segunda mano yo no me metería ahora ni pienso meterme tampoco en una cámara nueva porque para lo que os digo que es meter la cara en una esquinita o como mucho en algún momento principal así en primer plano alguna intro pues ya estaría bien a 1080 la verdad con las opciones que hay por ejemplo de escalado a 4k en programas como da vinci no hace falta ni que grabéis a 4k podéis grabar vuestra cara a 1080 perfectamente y escalarla después entonces ya tenemos el equipo básico que es lo que habíamos hablado y llegaría la hora de grabar cómo vamos a grabar y dónde pues bueno por supuesto siempre que podamos con el trípode vale para que tengamos la imagen lo más estable posible a la gente no le gusta que la imagen vaya moviéndose para todos lados y vaya para aquí para allá no porque pierden el foco vale entonces grabar con foco con cooperado con foco no con trípode vale de acuerdo y también con foco o sea si vais a grabar por ejemplo yo que sé un blog de cocina y vuestra cocina es muy luminosa y tenéis la ventana abierta porque entra mucha luz y os gusta esa luz que entra y parece muy guay no qué problema hay con vuestro vídeo de cocina en las condiciones pues que fuera en la calle las nubes van pasando el día va alargando va cortando y la luz va a cambiar entonces esa luz que entra por vuestra ventana en vuestra cocina vale por ejemplo va a cambiar y os va a afectar a la escena yo cuando grabo algo en la cocina bajo la persiana hasta abajo entiendo la luz y si es necesario pongo un foco adicional vale un foco baratito que no tiene por qué ser un foco profesional el foco que estoy usando yo que me ilumina ahora mismo por aquí es fijaos una miserable linterna vale fijaos no es nada más que una linterna una linterna recargable o sea que no gasto ni pilas la voy a bajar donde estaba otra vez ahí que me ilumine medio bien así vale una linterna no hace falta que os vayáis tampoco a un foco profesional porque es lo que os dije antes vais a a lo mejor grabar tres o cuatro veces aburridos y decir adiós youtube adiós blog vale o sea empezad con materiales baratos que os den una calidad óptima o decente para empezar y si empezáis y vais triunfando poco a poco los podéis mejorar vale yo también os dejo aquí un foco que también tengo yo que lo uso así como si queréis por ejemplo tener en vez de ver cómo se ven aquí detrás mis estanterías y mis trastos tener una pantallita verde pues también es una cosa que podéis comprar y hay relativamente baratas y después ya os ponéis el fondo que vosotros queráis o sea material básico realmente la pantalla verde no hace falta para nada pero si por favor un trípode algo que grabe medio bien y un micrófono que tenga una calidad sonora bastante aceptable y bueno el siguiente paso dentro de la grabación sería la edición yo para empezar y si no queréis gastaros mucho dinero en un software de edición os recomendaría un programa como filmora filmora es muy barato podéis alquilarlo por sólo un mes vale porque tiene planes de suscripciones muy económicos por 20 euritos lo alquilas y lo pruebas durante un mes grabas todo lo que tú quieras y si al final te gusta pues oye tenéis licencias perpetuas por 80 euros que por cierto si al final os decidís por una de esas licencias perpetuas mirad este vídeo de aquí no sea que metáis la pata y acabéis pagando de más que tenemos nuestro software de edición el material pues el siguiente paso sería hacer la narración del vídeo por la narración del vídeo tienes algo que hagas tú personal vale hay muchos blogs por ahí que funcionan con grabaciones de voces de estas de loquendo o voces de ía que si molan mucho porque parecen muy guays y tal no tienen el problema como el que no tienen problemas como los que tengo yo ahora de que a veces me trabo la lengua o me lengua la traba y digo las cosas mal y me toca repetir porque lo hacen todo guay todo en un tono muy chulo no se pierden las palabras pero al final no eres tú y si no eres tú la gente no te va a querer porque la gente no quiere una voz automatizada porque las voces automatizadas se diferencian muy bien porque no se ve se ve que no hay fallo vale yo cuyo sí que los tengo eso es lo que me caracteriza en cambio un robot no no tiene personalidad sí que es verdad que cada vez hay más y as que generan caras y voces super realistas pero la gente se cosca de lo que es y no lo va a querer la gente quiere ver personas porque la gente se identifica con las personas no con las máquinas ración tiene que ser siempre por favor personal dejaros de locuendos y de historias de esas no importa si tienes voz de gangoso o si parece que tengas voz de pito da igual la gente puede que incluso le guste más y triunfes porque el público está muy loco tú puedes pensar que estás muy loco pero el público siempre lo está más que tú entonces graba con tu voz natural de acuerdo y qué más nos quedaría bueno pues optimizar para youtube aunque esto es un paso en que la verdad youtube nos vamos a decirlo bien claro nos putea youtube nos putea así de claro yo por ejemplo con todos suscriptores que tengo me encontrado que hay suscriptores que me dicen oye por fin publicas un vídeo llevas meses sin hacer uno y dices cómo puede ser si publicó tres y hasta cuatro a la semana pues porque porque youtube nos hace el famoso shadow van y entonces no no muestra los vídeos así que tenemos que buscar las habichuelas para promocionarnos por otros canales además de youtube hay que ponernos en nuestras redes sociales en facebook en instagram en el tick tock en todos lados apuntando hacia el canal de youtube o de instagram o de lo que tú tengas vale porque el vídeo blog va a estar en la plataforma que tú elijas entonces no basta con que tenga sólo el vídeo blog en esa plataforma en todas tus redes sociales haz campaña y publicita tu blog porque te aseguro que con el autoshears y en la publicidad que hace la propia red en donde publiques no te va a llegar de hecho el ejemplo más claro es youtube donde este vídeo lo van a ver únicamente 100 personas o 120 como mucho en un canal que tiene seis mil suscriptores y que me consta que al menos el 30 por ciento de ellos tienen la campana activada porque youtube no los avisa porque son unos así que bueno publicitaos en las redes usad miniaturas adecuadas que por cierto con filmora también las podéis crear aquí os dejo un vídeo acerca de miniaturas con filmora y poner nombres que sean atractivos descripciones que llamen la atención y que expliquen de qué va el vídeo y bueno trabajad y trabajad que aunque trabajéis mucho será difícil pero bueno intentar hacerlo bien y con esto sería todo lo que necesitas para tu blog luego el éxito llegará o no llegará pero la cuestión es intentarlo e intentarlo bien vale no gastándose miles de euros de inicio como ya os he dicho con poco dinero se arranca pero si siguiendo unos pasos y unos mínimos de calidad y por supuesto siendo vosotros mismos porque es como la gente os querrá y bueno ya nos doy más la chapa os dejo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós